Van a ser dos, una con un encuentro con la militancia y con los diputados locales y federales, va a ser una previa y después esa va a ser más o menos con las cuatro. Y después hay otra, la cinco, ya con la militancia ya más abierta, ambas van a ser en el sector de convenciones. Este es el primer encuentro con la militancia nacional, ya formal aquí en el Estado, a partir de una gira que la militancia nacional está haciendo por todo el país. Y pues bueno, le va a tocar estar mañana aquí en el Estado, en nuestra militancia. ¿Dónde? En el centro de convenciones. Esta reunión que van a tener, la aprovecharán para pedirle que solicite mesura a los morenistas que han criticado la integración del gabinete del PFE Chedraui o qué otro objetivo tendrá en la vida. No, ellos traen su propia agenda, su propia dinámica. Nosotros solamente vamos a asistir como militantes, como consejeros, pero no va a ser un tema que ellos traen en una agenda y no vamos a tocar nada. Llama la atención que esta reunión de nueva dirigencia contrasta con las que nunca o con Mario Delgado. ¿Hay un nuevo papel por parte de la dirigencia o la familia que Mario Delgado hace poco? No, yo creo que cada dirigente tiene un estilo diferente. Mario fue un dirigente que dio buenos resultados, pero pues cada quien tenía un estilo diferente, ¿no? Hoy nuestra presidenta Luisa quiere...